Nacho, ¿qué opinas de esta pelea? Dice Michael Valado que quiere retirar a Juan Manuel Marqués. Ah, lo quiere retirar. Yo creo que está en todo su derecho de pensar lo que quiera. Lo mejor de eso es que va a ser una gran pelea y que aunque sea un peleador un poquito más grande y más fuerte, no siempre gana el más grande y más fuerte, gana el más inteligente. Nacho, no nos queremos adelantar, pero la oportunidad de tal vez pelear contra Pacquiao, Marqués o la quinta pelea tal vez se presente. ¿Te gustaría esa idea o no? A mí no me gusta, pero yo acompaño a Juan hasta el mismo infierno si es necesario. Pero lo que pretendemos es el título welter, no a Pacquiao y ahorita no pensamos más que en Maya Alvarado. Nacho, tú eres un grande, grande, grande entrenador. ¿Qué opinas de la pelea de Chino Maidana con Floyd Mayweather? Mira, yo creo que Mayweather es un peleador de otra galaxia, es un peleador totalmente diferente, muy defensivo. Y que me perdonen los argentinos, yo respeto mucho a Maidana, pero yo creo que le van a ganar.